Hola que tal amigos de Baroom Network, mi nombre es Naz Lebriones y bienvenidos por tercer año consecutivo a Dabbers Previa. La semana número 3 era una semana muy complicada para el equipo de Chicago y es que visitan en el Arrowhead a los actuales campeones Patrick Mahomes y compañía los jefes de Kansas City. Previamente en la semana 2 se enfrentaron ante Jacksonville Jaguars en donde Patrick Mahomes promedió más de 300 yardas, obtuvo dos touchdowns y una intercepción. Los Bears vienen de un descalabro por parte de los Buccaneers en donde la defensiva le permitió a Mayfield 317 yardas, un touchdown y no lograron realizar ninguna intercepción. El ataque defensivo de los Bears dejó mucho que desear durante la semana número 2 y también la semana número 1 donde tristemente se perdió ante el equipo de Green Bay y a pesar de que los equipos especiales han hecho lo propio como la patada bloqueada que realizaron en contra de los Buccaneers, esto no alcanza para que el equipo pueda despegar. Los Bears se van a enfrentar ante la ofensiva número 9 de la liga y ante la defensiva número 13 por parte del equipo de Chicago. La ofensiva se encuentra en la posición número 27 mientras que la defensiva cayó hasta la posición 29. Va a ser una tarde muy difícil para el equipo de Chicago en donde su principal problema va a ser Isaiah Pacheco, Patrick Mahomes, Gadarius Tooney y sin duda alguna Travis Kelsey que recién rompió récord de franquicia durante la semana número 2. El récord del equipo de Chicago es 0-2 dentro de la temporada 2023 y durante esta semana su coordinador defensivo Allian Williams renunció al equipo por problemas de salud. Además de esto, el tackle izquierdo Braxton Jones fue puesto en Injury Reserve. Para los fans de Chicago sin duda este próximo partido no nos llena de emoción sino más bien de una ligera preocupación. Esperemos que Justin Fields pueda desarrollarse durante esta tercera semana. Además la defensiva logre despertar. Mi pronóstico para esta semana es 21 puntos para el equipo de Chicago, 31 puntos para el equipo de Kansas. Pero ustedes déjenme en los comentarios cuál es su predicción para este partido. Con mucho gusto los voy a leer aquí en Barroom Network. Muchas gracias por suscribirse, no olviden regalarnos un like y nos vemos en la siguiente Davos Previa.